bueno hola gente por mi canal de youtube ya sé que estamos medio como que no voy subiendo y mucho vídeo pero ahora venimos con un nuevo vídeo de fifa fifa móvil para móviles por celulares cualquier tipo de coso si ustedes se lo tienen instalado y eso pueden ver hacia mi liga que se llama rampehortos ya sé bueno pero yo me la acabo de crear y empecé a jugar hace poquitito no y acá tengo el pase de la semana gamer no y voy a ver que me salen en estos elite premiums voy con el primero bien la puerta está bien vamos bien defensa sí sí bien es el primer pacto vamos con vamos con las cosas de habilidad y ahora eso mucho me interesa pero no acabamos con el millón con un millón de monedas voy a abrir un par de sobrecitos no y acá vamos con lo con lo picantovic elite premium 3 robertson 2 robertson repetidos hazard medio como que le falta no es una mierda no pero bueno y vamos bien vamos bien o sea o sea no está nada mal una gente por acá estaría dejando el vídeo no y después vamos a voy a hacer otro vídeo no jugando con los que me salieron y no nada eso bueno me salieron estos que la verdad me pudo haber salido algo mejor no igualmente me acabo sobre más y después hago bueno después tengo uno a ver los amigos ocho no pudo haber salido peor o sea soy consciente de que bueno no realmente quiero decir otra cosa pero otra cosa pero no sé que no vamos a salir y como le pongo el baúl raúl no puede ser exclusivo me meto todo esto bien voy a aplicar confirmar bueno gente después estaremos jugando con todo esto que me salió y bueno chau los dejo acá